Bueno, resulta que estábamos en clase y viene un alumno y me dice Profesor, necesito que por favor haga un vídeo sobre la clase Se lo pido por favor, no he entendido nada pero con sus vídeos entiendo todo Entonces vamos a hacerle un deseo realidad a la amiga Fernanda y vamos a hacer esto Y también de una amiga Aldana, escuchen Como vimos en clases, lo primero que tienen que hacer es crear una tablita como esta Fíjense que solamente van a pausar el vídeo acá y lo van a copiar Ya está Bueno, van a seleccionar así después y van a hacer clic en dar formato de tabla Eligen el que ustedes quieran y se da el formato de tabla Yo acá para conseguir este estilo, este estilo también, la seleccioné a toda la tabla Y obviamente le di una letra Arial Black que es la que me gusta Ahí le gusta la negra profe, si la negra Arial Black Bien, para que destaque un poquito más Y obviamente vas a ir haciendo los ajustes que necesites Esto es para la parte estética más que nada Fíjate que a la hoja la llamamos este inventario Después creamos otra hoja haciendo clic en el signo más este Bueno, si creaste una hoja de más Botón derecho, eliminar Sobre, bueno, la hoja no deseada En esta hoja de ingresos la hicimos así Básicamente no colocamos nada, solamente los encabezados de la tabla Y bueno, le di formato de tabla Y le cambié el tipo de fuente de Calibrí a Arial Black Y le di un tamaño de 14 en algunos casos Y obviamente también hice clic en estos dos postones que están viendo acá Para centrar todo, para que quede más bonito Y fíjense que esta tabla se caracteriza por tener los encabezados Códigos, productos, fecha y cantidad Luego hicimos otra página más Que es básicamente idéntica a la Que tiene un contenido idéntico a la hoja de ingresos Fíjate, tenés códigos, productos, fechas, cantidad Los mismos títulos para los encabezados Muy bien, te explico cómo va a funcionar esto La idea es que acá vos vas a ir registrando los ingresos A tu local o a tu, no sé O a tu inventario de cada cosa que compres Y en el inventario acá que ya tenemos que tenerlo hecho Antes de empezar esto vas a poner el código de barra Y bueno, y el producto ¿Por qué? Porque no te conviene poner así solamente silla Porque vas a tener un montón de veces las palabras silla repetidas Y no lo vas a poder diferenciar Por algo usamos códigos de barras O números en las facturas que emitimos Bien Bueno, acá vos vas a ir ingresando cada producto La fecha en la que se lo adquirió Y la cantidad Y en los egresos obviamente vas a poner el código Y acá de manera automática te va a aparecer el producto Vas a poner la fecha en la que, no sé Lo vendiste o por algún motivo egresó Del local Y vas a poner la cantidad de unidades que egresó Entonces cuando en inventario Acá directamente te va a poner por ejemplo Cuántas sillas ingresaron Cuántas sillas egresaron O sea salieron Por motivos de venta u otras cosas Y este Cuántas unidades disponibles O stock tenés Si te confunde un poco Directamente llámalo en lugar de stock Llámale unidades disponibles Bien Así que vamos a empezar con las fórmulas que vamos a utilizar Vamos a ir a la hoja ingreso con un clic Y acá en producto Vamos a usar la función igual Esperen que me corra un micrófono un poco Si puedo trabajar con las manos A ver el microfonillo Aquí está Bien Igual Buscar B corta Le hacemos doble clic A la hoja A la palabrita buscar B Y primero nos está pidiendo Qué valor estamos buscando Para eso vamos a hacer clic en A2 O vamos a hacer clic en Bueno ahí en A2 Que se va a llamar en este caso Códigos Bien Ponemos un punto y coma O también miren chicos Por si los confundo O algo así Ponen directamente A2 No hay problema Va a funcionar igual A2 Y a continuación Excel me dice Que le indique En qué tabla va a buscar este código Bueno yo quiero que lo busque Para eso vamos a hacer clic en La hoja de inventario Y vamos a seleccionarla De esta manera Bien Así le estoy indicando a Excel Que va a buscar el código Que de que yo le ponga en ingresos Acá en la hoja de inventario Bien Hago clic aquí en la barrita de fórmulas Y les voy a poner un punto y coma Después me pide el indicador de columna Básicamente me dice Excel Bueno me dice Ponele que yo Encuentre el código Que me estás buscando Que querés que te muestre En la celda A donde estás haciendo la fórmula Que me va a mostrar Yo quiero que me muestre El producto El producto Que está a la par De código 1 Bien Entonces El indicador de columna Va a ser 2 Profe ¿Por qué doy no B? Porque la columna Se llama B ¿Verdad profe? Si se llama B Pero por alguna mística razón Acá las definen como 1, 2, 3 En lugar de A, B, C Bien Finalmente Ponemos punto y coma Y vamos a hacer doble clic en falso Para tener una coincidencia Es exacta Presionamos intro Y listo Fíjense que Me salió muy bien Si yo cambio el código Y aprieto 2 Se cambia El nombre del producto Y acá profe ¿Por qué me sale así? Bueno te sale así Porque no pusiste nada aquí Si pones 1 Te va a aparecer esto Si pones 2 Esto ¿Ven? Y es más Si seguimos aumentando Nos va a aparecer Divino Ahora por ejemplo Vamos a poner una fecha Cualquiera En la que supuestamente No se ingresaron Esta cantidad De Una cantidad X De estos productos Que en este caso Son mesas y sillas ¿Vien? Yo acá arrastré esto Para que No sé No tener que estar escribiendo Y voy a poner números chiquitos Nada más 2 3 2 Voy a poner 2 2 2 Y 2 Fíjate que hasta ahora No me lo sumó Que no pasa nada O sea tengo Unos ingresos Y nada más Bueno Ahora voy a ir a la hoja inventario Y en la celda C2 O sea debajo de ingresos En la hoja inventario Voy a utilizar la función Igual Sumar.si Bien Le voy a hacer un doble clic Para seleccionarlo O abrir paréntesis Y lo primero que me pide La función sumar Es que seleccione Un rango Donde va a buscar Lo que yo le ponga Como criterio ¿No? O sea sumar si Lo que te hace Es sumarte ciertas Ciertas cosas Ciertas celdas Solo si se cumple una condición Bien Voy a hacer clic En la hoja de ingresos Y voy a hacer clic En la columna Códigos Bien Fíjate como me va quedando Sumar.si Ingresos Y demás Punto y coma Y ahora lo que Excel Me pide es un criterio Yo miren Al hacer clic En inventario Y al hacer clic En la columna A O sea la columna Código de inventario Le estoy diciendo A Excel Que la condición es Que los dos códigos Coinciden Si coincide El código El código De cualquier Celda De ingresos Con el código De inventarios Y ahora me falta Decirle que me va a sumar Me va a sumar Los números Que figuren En la columna D En este caso Todos estos Presiono intro Y listo Fíjate que me sumo Las seis mesas Y las seis sillas Que obviamente Ingresaron en distintos Momentos Del tiempo Fíjate Lo controlemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y ahí tenemos Seis Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Son doce Unidades O sea Dos sillas Seis sillas Y seis mesas Creo que entendés Un poco el punto Fíjate de vuelta La función Sumar.si Te dice así Sumalo Solo si coinciden Los códigos O sea que si el código Uno de acá Sillas Coincide con el de allá Solamente va a sumar Las sillas Bien Ahora vamos a repetir La fórmula La primera fórmula En la hoja de egresos ¿Se acuerdan? La fórmula Es la misma Igual Buscar B Le hacemos un doble clic Uno, dos Vamos a hacer clic En A2 Que tengan acá O directamente lo escriben A2 Punto y coma Y ahora voy a dirigirme A la tabla inventario Voy a seleccionarlo Como ya lo hice Punto y coma Dos Punto y coma Doble clic en falso Y presiono intro Y listo Bien chicos Fíjense Divino Acá voy a poner una fecha Cualquiera Voy a arrastrar En este caso Para hacerlo rápido Y voy a poner ciertas cantidades ¿Ven? Uno, uno, uno Uno y uno Muy bien Ahora voy a ir a inventario Y para que me pueda registrar La suma total De todos los egresos De cada producto Voy a recurrir La función Igual Sumar.si Que ya habíamos venido viendo Voy a hacer clic En egresos Voy a hacer clic En la columna A De la hoja Egresos O sea Códigos Punto y coma Vuelvo a inventario Clic en la columna A Punto y coma Entonces lo estoy diciendo Excel Sumame solo Los productos Cuyos códigos coincidan O sea Vamos a sumar ¿Qué? Bueno Ponemos acá Hacemos clic En la columna D De cantidad Y va a sumar La cantidad Siempre y cuando Coincidan los códigos O sea ¿A qué se refiere Con coincidencia? Que solamente va a sumar Los unos Con los unos Bien Y si no No figura nada más Listo Intro Bien Y ahí fíjense que tengo Dos sillas que salieron De mi stock Y tres mesas Y finalmente Para yo saber Cuál es mi stock Cuál es mi cantidad De unidades disponibles Voy a hacer igual Y voy a hacer Una simple resta Hago un clic aquí Ingresos Menos Los egresos Y listo chicos Miren ya como quedó Y si yo no quiero saber esto No quiero saber esta parte Directamente voy a hacer Clic con el botón derecho Ocultar Y acá solamente Ya me figuraría El stock Y ya tendríamos Una hoja Para declarar Los ingresos De materiales A nuestro inventario Y los egresos Por venta Ahora Me encantaría Hacer a mi Por ejemplo Porque esta tabla Es muy fácil Es una tabla Muy corta Imagínate que Tienen mil productos O vayas a ver Que lo podés tener Podés tener Sillas de distintas marcas Sillas de distintos colores Cada uno tiene Su código de barras Bueno Para eso vamos a hacer Vamos a poner una hoja más Que se llame menú Y fíjate que este estilo Yo lo di muy fácilmente Se lo hice así Combinar y centrar Y lo pinté Por ejemplo De un color azul Puse la letra De un color blanco Le cambié El tipo de letra A una que más o menos Me gustaba a mi Por ejemplo Voy a elegir esta Y le cambié El tamaño Por ejemplo A 24 Y ahí le puse Ingresar Y todo esto Bien En fin Entonces una vez Que hagas la parte De La parte De este De darle un estilo Bonito Entonces acá Supuestamente Vos vas a ingresar El código Del producto Por ejemplo 4 Esos son los lápices Y no tiene A ver Vamos a poner 1 Que eran las sillas Y si efectivamente Hay 4 sillas Y fíjate que coincide Con el stock 4 sillas Bien Esto es un menú De búsqueda Simplemente Está funcionando Con la función Buscar B Vamos a hacerlo Igual Buscar B Uy Niscar puse Buscar B Le hacemos Un doble clic A buscar B Hacemos un clic En el lugar Donde vamos a poner El código O sea Ahí ven En este caso Buscar B En mi caso Es A4 No quiere decir Que tu caso Sea A4 Donde vos hagas clic Va a ser Tu celda A4 Y ahora me dice Donde va a buscar El código Este Lo vamos a buscar En el inventario Seleccionamos Punto y coma Que obviamente Va a ser El número Este 2 Porque en el 2 Es la columna B Y ahí están Los productos Punto y coma Falso Presiono Intro Y listo Ahí están chicos Fiquen Voy a poner la mesa Tenemos exactamente 3 mesas Exactamente Si Muy bien Muy bien Y ahora faltaría ver Las unidades disponibles Que también está hecho Con una función Buscar B Fíjense De hecho Miren Voy a copiar Esta fórmula La primera que hicimos Porque me sirve Y la voy a pegar aquí Y lo único que voy a cambiar Va a ser el identificador Ven que dice Identificador de columna Ves el número 2 Lo cambio por el 5 Y por qué el 5 profe Porque en el 5 Ven ya me salió perfecto Porque en el 5 Supuestamente en la columna E Que es el número 5 en Excel Está el stock Que vos querés mostrar Bien Y ahí ya tenés Un pequeño sistema Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta clase Si les ha gustado Por favor déjenme un like Esto va en la prueba Es muy importante Es demasiado importante Como para que no vaya Así que nos estaremos viendo En próximas entregas Hasta la próxima